La historia detrás del himno. Uno de los himnos más conocidos universalmente y que entre los cristianos latinoamericanos ha alcanzado un grado de popularidad difícilmente superado es Roca de la Eternidad. Se publicó por primera vez en Inglaterra en el 1775 y su autor, quien murió tres años después, alcanzó a escuchar de los propios labios del pueblo donde vivía la melodía que ya para entonces se había familiarizado en todas las comunidades cristianas de esa comarca. Una experiencia inolvidable y grandemente inspiradora en la vida de Augusto Toplady hizo que brotara casi espontáneamente las expresiones más sobresalientes de este himno, que más quietamente arreglara después en un poema de gran belleza en su idioma original. He aquí como se relata esta hermosa experiencia del autor, Roca de la Eternidad. Joven aún y saboreando los frescos recuerdos de su reciente conversión al Señor Jesucristo, acostumbraba a realizar largos paseos a la orilla de las occidentadas costas de su hermosa Inglaterra. En una de esas prolongadas caminatas, lejos de su hogar, le sorprendió una fuerte tempestad que lo obligó a procurarse el refugio más a la mano que le librara de la furia de los elementos. Pero no encontraba ningún techo o asilo donde guarecerse, hasta que apareció ante su vista una escondida grieta abierta en la roca de granito del arcantilado cercano y allí corrió a refugiarse. Al momento, una sensación de seguridad le sobrecogió y mientras observaba la tempestad, brotaban de su mente esas dulces palabras que los cristianos cantan con gran confianza. Roca de la Eternidad, fuiste abierta para mí. Augusto se había convertido pocos años antes en Irlanda, en cuya capital cursaba sus estudios universitarios. Al visitar a su madre, en unas vacaciones, escuchó en un granero cercano a aquella granja unos campesinos que entonaban melodías religiosas. Su curiosidad le llevó a escuchar a un hombre de aspecto rudo y de palabra sencilla, quien en ese momento dirigía un mensaje basado en Efesios 2.13 que dice, Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fue este el toque que impresionó su corazón y cambió su vida. Poco tiempo después, Augusto escribía acerca de su conversión. Fue extraño que viniera a encontrar a Dios en un lugar tan oscuro en Irlanda, en medio de un puñado de rústicos granjeros y precisamente de labios de un siervo de Dios que apenas podía escribir su nombre. No cabe duda que era el llamado de Dios. Y qué maravilloso, no podía ser obra de hombre. Era incuestionablemente de parte de Dios. A la edad de 38 años, en el 1778, arribó Augusto al refugio seguro de los cristianos, al seno del Señor, cuya confianza le inspiró en vida los hermosos versos de su himno. Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo por la inspiración de este bello himno que ha sido de gran bendición a la iglesia de Jesucristo. Ahora vamos a escucharlo y alabar al Señor con él. Buca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Se me esconde de lo fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio, valantear, en el cual ha dado fin. Aunque fuese siempre fiel, aunque llores sin cesar, de pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, solo en ti teniendo fe, salvación poderosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!